Mi nombre es Dulce Vallejo y quiero ser la motivación para todas esas mujeres que tienen familia que no paren sus sueños. Sigan adelante, lo van a lograr. Si yo lo pude, ustedes también lo van a hacer. Mi primer idioma fue español y mi segundo inglés. Mis maestros fueron súper pacientes conmigo porque batallaba un poco, pero todo con perseverancia es posible. Nunca paré de soñar y de seguir adelante. Al venir al DERMA me motivé mucho en seguir. Yo solamente planeaba terminar el DERMA y ya, y no, ahora yo quiero ser más. Quiero ir a la universidad de L&M, quiero sacar mi licenciatura, master's, PhD, y quiero ser alguien grande.